Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial Aquí tu panita pinceladas una vez más contigo, hoy vamos a ver Armor Attack Algo que me ha dejado impresionado porque el sistema para subir de nivel los ítems está muy bien balanceado Lo que promete partidas muy competitivas y estos dos elementos juntos van a ser juego muy free to play amigable ¿De qué te estoy hablando? Fíjate acá voy a escoger a este personaje y donde estoy yo aquí la webcam dice mejorar al personaje Aquí se llama un personaje, fíjate las opciones que tengo, puedo escoger en supervivencia o debajo destrucción Yo ya sé que me voy a enfocar en algo dependiendo de cómo yo utilizo a este robot o también quizás las armas equipadas Lo que me ha encantado es que me va diciendo todo lo que voy a obtener en cada nivel A nivel 1 voy a infligir más daño prácticamente y 5% de durabilidad máxima al personaje Voy a restaurar vida aquí utilizando level 2, infligir daño adicional, restaura 1.5 la durabilidad Y fíjate que se está enfocando a recuperar vida Esto suena chido, abajo destrucción, quiero hacer daño solamente, es lo único que me interesa El daño primario por corrosión aumenta 100%, luego dice acelea la aplicación de la corrosión para todas sus armas Entonces o te enfocas en hacer daño o te enfocas en quizás mejorar el aspecto de sobrevivir en el campo de batalla Esto me ha gustado mucho porque le da un balance al juego ya que si haces mucho daño quizás te mate muy fácil otro personaje Que esté enfocado en sobrevivir, déjame tu opinión de esto Yo creo que sería como los módulos pasivos de los robots en Watch Robots Y me atrevo a decir que el juego cuando vaya a cambiar los módulos pasivos va a ser algo como esto Opinión muy personal Aquí voy a quitar la webcam para que ustedes vean Yo voy a escoger aquí supervivencia Me encantaría poder recuperar un poco de vida en este nivel Y esto es lo que me pide, si Ya actualmente si juegas puedes entrar en un sistema de ligas Puedes hacer bastantes actividades diarias para ganar más recursos Y está bastante chido Yo voy a colocarle aquí supervivencia Más o menos este mi estilo de juego con este robot Ya fíjate que pude subir un nivel Si me voy con este ya no tengo más recursos realmente Me voy a enfocar ahora en vida, etc, etc Pero aquí ya no tengo más recursos para subir esto de nivel Aquí me lo dice, no hay suficientes recursos Tendría que seguir jugando, etc Pero mira me va a salir más vida Por acá voy a tener velocidad Y por acá me vuelve a dar la opción de en qué me quiero enfocar Ya que tengo más vida, un poquito más de velocidad quizás Lo voy a colocar con más daño Esto me ha encantado Déjame tu opinión en los comentarios Y bueno me voy a lanzar una partida con este hangar que tengo Para que tú te vaciles la calidad de los gráficos Acá tengo el sistema de ligas Estoy comenzando porque no sabía que todo esto ya había sido aplicado Estoy un poco desactualizado por situaciones acá políticas Ya próximamente el mes que viene Las elecciones y bueno no sé qué va a pasar con este país Es una locura lo que está sucediendo hoy en día Pero no quiero hablar de política sino del juego Ok gente, en partida y quiero que te vaciles esta locura de robot Me ha encantado Muy similar, muy similar al COSAC Mira la habilidad que tengo Déjame ver si puedo ir por esta baliza saltando aquí Es una habilidad que me ha gustado mucho Y de verdad que está bastante chida Déjame tu opinión de cómo se ven los gráficos Me parece que los gráficos se ven excelentes Mil puntos, el juego se ve optimizado No tengo lag En ciertos momentos del día creo que sí da lag Pero yo creo que esto es algo normal En todos los juegos en ciertos momentos Donde mucha gente está de distintas partes del mundo Tiende a colapsar un poquito Pero yo que no tengo internet en la NASA Si no tengo internet normal Creo que el juego va súper bien Mira pues aquí tengo esto Obviamente que ahí no estoy traspasando ese edificio Ahí me lo muestra que está cubierto Pero bueno, aquí estamos aquí un poquito Estamos haciendo un poquito de daño Me gustaría ir por balizas con este personaje No me sé el logre completo de todos los personajes Pero estos en sí ¡Ay loco! ¡What the fuck! ¿Me van a matar una vez? Voy a andar pendejeando aquí, ¿no? Déjame ver si puedo echar para atrás Y antes que me maten, me mataron Muy buena, muy buena Estaba por allí yo Digamos que de loco, ¿no? Esta estaba perdida No, aquí acabo de salir, ¿no? Ok, sí, acabo de salir Este personaje lo compré ayer o hoy No me acuerdo Uff, tengo que estar pendiente Porque si hablo, me emociono Y no juego bien, me matan Este personaje lo compré Y lanza como una baba Y te hace explotar bueno al enemigo, ¿no? A ti no Me ha gustado mucho esa vaina Déjame decirle Puedo dar a este y te lo muestro, ¿no? Mira, ahí está la baba Mira, ¡puuu! ¡Papá! Mira esa animación Me ha encantado, loco Me ha encantado mucho De verdad que Este juego está muy entretenido Voy a comenzar a jugarlo mejor Y voy a tratar de que pues Más gente, si le gusta esto Se una, ¿no? Ahí lo choqué con el edificio Si no me equivoco La puse yo mismo Apunté mal, ¿no? Aquí el apuntado no es como Fácil A veces sientes que está un poco Uff, loco Me metió tremendo pepinazo este man, loco Uff, lo lancé Fíjate que le lancé la vaina a Asia Y dije, bueno, a ver si lo mato Y lo mandé para la casa Este sí me va a matar Porque mi habilidad es el ácido Y todavía la tengo por aquí escondida No está Fíjate Es que esto es lo que me gusta, ¿no? O sea Estoy aquí atrás como un gallina Tú dirás, pizzerá Estás como un gallinita Pero me estoy cubriendo Porque nada más tengo dos personajes En este andar Y lo bueno es que Todo, todo está ya disponible Tú te lo puedes ganar Llame si lo mato Bueno Quizás era un bot No sé Pero me pareció bastante chido Este personaje me ha encantado Mil puntos La animación Todo No tengo todavía Loco Pero es que están saliendo Esto es ofensiva de baliza No me di cuenta también Bueno, no importa Estas son cosas novatadas Estoy en liga baja todavía Soy un novato aquí Soy un manquito Pero está bastante chido, ¿no? Déjame decirle Puedo hacer aquí un poquito de daño Este antes que suba Ok Déjame recargar esto Y si se sube por aquí Ver si le puedo meter el ácido Aquí el ácido El ácido A ver Uff Creo que lo pude matar Creo que lo pude matar El tipo ni me dispara Debe ser un bot Debe ser un botcito ahí Pero bueno Está difícil Mira Este bot tiene escudo Yo ya estoy muerto, bros Yo ya estoy muerto Si no quiero que me maten Me voy a esconder Y voy a dejar que alguien me ayude Ejemplo aquí Si no quiero que me maten Me tengo que esconder Y si se sube Le lanzo el escupo el ácido Si no, no Si no me va a matar este tipo Uff Me lanzó con una electricidad Y me mandó al olvido Bueno No sé si mi equipo va a ganar Déjame ver Si puedo cambiar aquí La vista No No La vista no la puedo cambiar Eso si no me gusta Ya La parte de cambiar la vista Sería súper chido ¿No? O sea Ver a otro jugador No solamente a este Pero ya mi equipo ganó Porque fue por balizas Y bueno Ya poco a poco Voy ascendiendo A una nueva liga Déjame tu opinión De esto que te acabo de comentar A mí me ha gustado mucho Estoy emocionado Tengo mucho hype Hice un video De cómo instalar esto Así que chequea ese video Y mira los premios Que me están dando Ya para seguir Nivelando otras cosas O comprar otras cosas Por acá Con los mismos amigazos ¿No? Con Este que salta como loco Creeper Creo que se llama Balicero nato ¿Dónde están las balizas? Aquí Creo que allá está la otra ¿No? Uf Yo creo que ya van a ir Por esa baliza Creo que lo mío Es saltar para acá E ir por la baliza De esta La gata Me encanta Este robot Loco No mames Pero qué bonito Es el robot Mira los colores No mames Alien Me encantaba Esta facción Ahora me encanta Esta vaina Loco Porque es que da miedo Los robots dan miedo Yo los veo Y a mí me da miedo Y digo Fuck Ya me jodieron ¿No? Uf No fueron por esta baliza Me da miedo Los aliados Así Pero Déjame ver Si puedo Ir por esta baliza Y luego Me lanzo A hacer un poco De daño ¿No? No te olvides De darle like A esta vaina Por favor Déjame tu opinión Del juego A ver Me voy Para el carajo Vámonos Hijo de su madre Que choque ahí La cuestión Es que tú Te lanzas Y si ¿Qué es esto? Uf Dije yo Un enemigo Se teletransportó Todo eso Si no lo sabía ¿No? Déjame apoyar aquí Porque están viniendo Hacia este lado Déjame ver Sí Claro El otro El otro Me encanta más Por su habilidad ¿No? Eso del vómito Lanzó una habilidad Muy chida Uf Este se desapareció Loco Mejor me Me escondo No sé Dónde va a salir Ok Aquí salió Loco Ok No me hizo Bro 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 La baliza ¿Qué estás? Ayúdame Este man Se coló Vamos Vamos Que ese es un bot Ese es un bot Porque Ni me ha visto Ni me ha visto Digo yo que es un bot Porque ¿Qué más? ¿Quién juega así? Oh Loco Casi que me manda Para el cielo Ok Yo por más que Subo El apuntado No veo que Pueda mejorar Ese Saltar por encima De obstáculo ¿No? Debe ser que El juego Funciona así O algo estoy haciendo mal A ver Tengo poquita vida No creo que pueda Ir solo por Pero si Uff Este es a 70 Este está aquí mismo Y es uno de los Es una araña Uff Me mató Me mató Vamos a ver si puedo Ah Loco Pensaba ir más allá Pero no pude Me mató Estuvo bien No los tengo Nivelados Ni nada Por el estilo Los tengo normal Todavía ¿No? Déjame ir No déjame ir Por aquí Porque Algo le hicieron Al mapa Y está chido ¿No? Como que bloquearon Si no me equivoco Bloquearon Déjame lanzarle El escupitajo Vamos Vamos Escupitajo Lánzate bro Lánzate Lánzate Uff Ese tipo explotó ¿No? Ese man explotó No mames Loco ¿Qué habilidades son esas? La necesito Parecen pay to win Las habilidades Necesito ese robot Pay to win No me entera Todo el mundo puede obtener Todo eso Ojo Con ese dato Todo el mundo puede Obtener lo mismo Es cuestión de jugar Y ya Todo esto Lo he ganado yo Jugando y ya ¿No? No hay que meterle plata Está en una fase beta Aprovechen Que ya luego Cuando salga esto Supongo que va a ser Más difícil Uff Loco Me encantan esos tipos Tienen sigilo Loco Me encantará que sí O sea Está bastante chido Esa habilidad Déjame decir Uff Este man Iba a subir Si viste Uff Déjame decir Lánzate el escupitajo No Está lejos No me ha visto Que no me vea Me interesa Hagar esto Porque así Desbloqueamos Las balizas A nuestro favor Y déjame hacerle Un poco de daño Allá Allá viene el man Uff Le lanzé el escupitajo Completico Loco No lo pelé No Lo pelé Ok Alguien lanzó Por aquí Una molotov Sería bueno Que no nos roben La baliza del fondo Déjame ir Ahora esto No entiendo No entiendo No entiendo Cómo es que Esta vaina No se puso azul Algo de pasar Tengo que investigar Mejor ese aspecto Yo creo que El de aquí Ya está listo Según el mapa No hay enemigos Aquí atrás Sino para acá Y déjame ayudar Aquí al compa Bueno no Ya ese compa Lo mató Y aquí ya perdió También este man Bueno Déjame que aquí Vienen dos Aplicar el escupitajo Que luego es ese Loco A ver Uff Ya se puso azul ¿No? Ya se puso azul De nuestro favor Bueno Yo la dejé ya servido Está listo Con una kill Un golpecito Y le haces la kill Ya Ok Está detrás Un edificio Si no me equivoco No me quedo salir Mira este tipo aquí Loco Está tratando de recuperar La baliza Pero no me hizo daño Déjame un bot Déjame un bot Debe ser bots Porque estoy en Liga de Bronce Y obviamente Que van a haber bots Vente para acá papi Vente para acá Vente Vente Que tú si tienes pinta De ser verdadero Te escondes Etcétera ¿No? Déjame lanzarme para allá Y lanzar un escupitajo Nada Esa es la baba Más ácida Jaja Ok Ok El man ya me vio No No necesito quedarme afuera Déjame que le voy a lanzar Uff Un escupitajo Un escupitajo Para eliminarlo Y Déjame ver Si puedo Hacerme loco aquí Y que no me haga daño A mí Este si es bot A juego Debe ser bot Porque nadie juega así de mal Está persiguiendo al otro bot Que tampoco le hace daño No mames Ay lo fallé loco Fíjate que lo puedo fallar O sea me moví así De lado y lado Y obviamente lo fallé Loco Pensé que iba a ir de una vez Hacia él A perseguirlo Buen dato ¿No? Son cosas que uno va viendo A poniéndolo a jugar Obviamente Yo estoy en la misma fase Que cualquier persona Ojo con eso Estamos en la misma fase Uff Me encantaría No irme de aquí Porque Siento que aquí estoy bien cubierta Uff Alguien se hizo invisible No mames Vamos a ver Como resulta A medida que Voy mejorando los robots Obviamente que voy a tener Más aguante Más daño Etcétera Y suba de liga No Hice un millón doscientos Aquí en esta liga Algunos bots Supongo Y está bastante chido Dale like No me juegas la vida